Esto es a beneficio del Refugio Cura Brochero. Fuimos a hablar justamente con los organizadores que nos cuenten un poco más y cómo podemos inscribirnos y sumarnos para ayudar también al Refugio Cura Brochero. Con motivo de cumplir los 25 años vamos a realizar una maratón. Una maratón en la ciudad que esperamos que sea muy convocativa y que tenga mucho éxito para poder seguir realizando y se transforme en un ícono del maratón. Para relacionar lo que es el maratón, la parte deportiva con la parte ecológica que cumple el Refugio que ahora está haciendo, siempre hizo y sus fondos vienen de la recolección de PET, de telgopor, de papel, papeles de archivo, papeles de revista, que eso lo reciben en el Refugio, se procesa y se vende. Se necesitan muchos voluntarios para mantener el Refugio, para clasificar los PET, todo lo que es reciclable y también para colaborar dentro del mismo refugio, porque ahí todos los días hay un promedio de 60 personas que cenan todas las noches, se da merienda también. El refugio abre las 6 de la tarde y a partir de ese momento se empieza a recibir gente. Hay gente que entra, cena, se da una ducha, se higieniza un poco, entonces también el Refugio necesita alimentos no perecederos, salsa, elementos de limpieza, ya sea máquinas de afeitar, papel higiénico, papel rollo de cocina, lavandina, detergente. En lo que es alimentos, lo que es fideo y los alimentos secos esos se consigue bastante, haría falta más de lo que es legumbres, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a la maratón, la está organizando Misión Deporte, que es un gran organizador que hace carreras clásicas como la media maratón de Carlos Paz y la vuelta al lado de San Roque. Y eso, en conjunto con el refugio, vamos a hacer un gran evento. Yo creo que va a salir muy lindo. Hay 2K participativos para toda la familia, 5K y 10K. Va a haber premios, va a haber de todo, un poco, sorpresas, carreras para los niños, esa no hace falta inscripción. Para inscribirse pueden acceder al link de Misión Deporte, después yo se los doy a ustedes para que lo pasen. Y ahí están distintos costos de inscripción, porque hay con remera, sin remera, por distancias. Bueno, ¿en qué día se va a estar realizando esta maratón para que las familias y vecinos se puedan sumar? La maratón se hace el 8 de octubre a partir de las 9 horas. Después cuando se inscriben hay que acreditarse, retirar el kit con los números y todo eso. A partir de las 16 del día sábado va a estar en el salón de frente al polideportivo, el salón auditorio del polideportivo. Y también el mismo día de la carrera, a partir de las 8 de la mañana, va a haber acreditaciones también. ¿Y dónde se puede acercar la gente para que alcance sus donaciones, para que lleven a lo que haga falta? En el mismo refugio que está en Cárcano, al 221, no me acuerdo bien de sector en la numeración, pero saben bien todos. Todos saben dónde queda muy bien el refugio. Y el día de la carrera vamos a tener una carpa, donde recibir donaciones, y también donde recibir reciclado, vamos a limpiar bien todo después de la carrera para que no quede hecho un desastre también, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, invitamos a toda la familia a recalcarnos la fecha. El domingo 8 de octubre, a partir de las 9 horas. Y el que no vaya a correr, que vaya a ver, que va a ver de todo, de todo un poco, va a haber algún payaso, vamos a tratar de llevar lo mayor posible de gente para que se haga una gran fiesta y después la sigamos repitiendo. Ahí está entonces, para inscribirse, vayan sumándose a esta movida que es importante y que, bueno, obviamente que estamos difundiendo para el beneficio del gran trabajo que hacen la gente, nada más, nada menos que del refugio curabrochero, que lo hacen todos por amor al prójimo. Está bueno esto, es un laburo impresionante que hacen la gente que trabaja en el refugio curabrochero. Cambiamos de texto.